¿Qué tal? Es un placer nuevamente recibirnos aquí en Casal Media, este programa especial del Casal de Cataluña aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y hoy con dos grandes invitados. En primer lugar con el presidente del Casal de Cataluña, José Antonio Meléndez Paredes, y con una visita especial que tiene que ver con el padre Martín Panatti, que pertenece a la parroquia de Montserratas. Bienvenidos a APOS, y en primer lugar los saludo a Dios. ¿Cómo estás, señor? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. La verdad que un placer estar acá reunidos y estar compartiendo una charla con el padre Martín Panatti, porque realmente a los catalanes en la Ciudad de Buenos Aires nos movilizó mucho el evento que estamos compartiendo. Bien, y ya vamos a introducir a Martín en la charla, agradeciéndole su tiempo, preguntándole cuánto hace que el párroco de la iglesia, Gonzalo. Bueno, hace muy poco, el 21 de marzo de este año, asumí como párroco de esta histórica iglesia de Montserrat. Es para mí un honor, un desafío enorme, por la historia que tiene detrás, y también el desafío edilicio, que es una joya, una belleza, que está muy deteriorada, y bueno, tengo el doble desafío, con las personas en lo pastoral, en lo espiritual, tratar de llegar al barrio, y también, bueno, tratar de poner en valor este templo, ¿no? Padre, para quienes no conocen la historia, brevemente, ¿por qué no nos remarca la historia principal de la iglesia? Bueno, resulta que todo comienza cuando un grupo de catalanes, que vinieron justamente desde Europa, se instalan aquí en esta zona, que hoy llamamos barrio de Montserrat, ¿no? Pero bueno, justamente la gran cantidad de catalanes que había aquí, hace que se, aparte de traer sus ganas de comenzar algo nuevo, traen también sus devociones, traen su fe, y la fe en esto era muy importante porque vinieron a un lugar inhóspito, ahora uno ve la Avenida Belgrano, la 9 de julio, pero nada de esto existía, y traen justamente la devoción a la Virgen de Montserrat, que es la patrona de Cataluña. Y entonces se juntan y comienzan a edificar una capillita muy pequeña de adobe, entre 1750 y 1755. Y es muy importante porque ellos se ascriben esta hermandad a la abadía de Montserrat, al santuario madre, todo esto lo van haciendo ellos en unión con la abadía de Montserrat. En 1755 se hace un templo mejor, un poquito más cómodo, que durará hasta 1860, donde comienza, sobre la misma capillita, siempre estamos hablando del mismo lugar, se edifica el templo que estamos hoy. Es muy rica la historia de todo lo que ha pasado, es la historia viva de la patria en Argentina. Un lugar donde han ocurrido muchos hechos, no solo de fe, sino institucionales, históricos. Bien. Es un momento también para sumarlo a IOS, porque tenemos una pregunta muy puntual, que tiene que ver con la vinculación de Montserrat con Cataluña. ¿Cómo puedes explicarnos eso? Bueno, como bien dijo el padre, la Virgen de Montserrat, la Mara de Déu de Montserrat, que nosotros nombramos la Mureneta, porque es la Virgen Morena, es la patrona de Cataluña. Es la representación prácticamente de Cataluña. Para nosotros, a ver, no hace falta ser religioso, creyente, que cualquier catalán, siempre el día de la patrona de la Virgen, es un día de devoción, y es un día que cualquier catalán adora a la Virgen de Montserrat, y se hace un paseo por la abadía de Montserrat. Por lo tanto, para cualquier catalán, es una Virgen muy representativa para nosotros. Y a su vez, quería agregar que hay una curiosidad. En toda Latinoamérica, o prácticamente en la mayoría de los países, existe una Mureneta. Y nosotros tenemos una en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Montserrat, también del mismo nombre, y que, dicha sea de paso, está muy cerca del Casal de Cataluña de Buenos Aires. Y tanto la Iglesia, que es prácticamente antes del Vierreinato, y el Casal de Cataluña, que es del 1800 en adelante, 1886, podemos decir que tiene mucha historia y mucha trayectoria para lo que son los catalanes, la vinculación de los catalanes con la Iglesia de Montserrat. Si quieren, puedo contar algún tipo de anécdota. Pero, por ejemplo, siempre lo cuento, que en el Casal de Cataluña, para el día de la fiesta de la Marced, que es una fiesta que nosotros los catalanes festejamos, porque es el día de Barcelona, antiguamente siempre se hacía la misa en la Iglesia de Montserrat, y luego los socios compartían un almuerzo en el Casal de Cataluña. Y durante una época hasta se celebró la misa en catalán, cosa que los socios más antiguos, algunos pueden recordarlos con mucha alegría, porque fue algo que realmente nos gustaría repetir en algún momento. Bien. Bueno, me gustaría aprender catalán, no sé si lo logro. Hoy nos moviliza un evento solidario, en colaboración, para colaborar con la Iglesia de Montserrat. Obviamente nuestra patrona de Cataluña, que está la Moreneta, la Virgen de Montserrat. Y bueno, decidimos con el padre Martín Panatti realizar un evento solidario, en el cual estamos muy felices que nuestro coro pueda participar junto a otros coros de distintos países. Y realmente lo hacemos con mucha alegría, y con ganas de dar una mano para reconstruir y embellecer a nuestra Iglesia de Montserrat. Así que invitamos a todas aquellas personas que puedan colaborar y dar una mano. Realmente estamos muy agradecidos, y a todos los catalanes, y a todos los argentinos residentes en Cataluña. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Por este gesto también, que bueno, providencialmente se les ocurrió, de hacer un concierto solidario. Al tratarse de un templo colonial, tan antiguo, la restauración, no solo de los muros, sino de las obras de arte que hay adentro, no son fáciles, requieren de técnicos, de artesanos, de artistas. Así que, bueno, poder enfrentar este gasto no es fácil, y bueno, esta idea buenísima que tuvo Alcázar Cataluña de llevar adelante a un concierto de coros no hace más que agradecerles, ¿no? Cinco coros del mundo, ¿no? Según me dijo Joseph, van a participar dos de Buenos Aires, uno de Miami, uno de Venezuela, otro de Perú, que bueno, así totalmente con un espíritu de generosidad se animaron a hacer este concierto virtual, ¿no? A beneficio de este templo histórico, colonial, ¿no? También comentarles, como ya en otro capítulo habíamos hecho, la realidad de toda la obra social que hace la parroquia, ¿no? Que no... El ocuparse de edilicio hace que, bueno, uno tenga que estar tratando como jugando dos puntas, ¿no? Tratar de que no se venga el edificio abajo, pero no descuidar nunca las necesidades materiales y espirituales de la gente, ¿no? Así que, bueno, esta idea fue genial, feliz estamos. Quiero pedirles a todas esas personas y todas aquellas personas que estén en condiciones de dar una mano en todo el mundo, que realmente que lo hagan y que no solo el barrio, la sociedad de la ciudad de Buenos Aires, sino los catalanes, vamos a estar muy agradecidos que colaboren. Así que quería agradecer tanto a los coros como al Padre, como a la Iglesia y toda la gente que colabora permanentemente en la misma. Gracias. Muchas gracias. Le agradezco. Agradecimiento para ambos, ¿eh? Y este vínculo indisoluble que se marca entre el Casal de Cataluña y la Iglesia de Montserrat tiene mucho más capítulo. Gracias a ambos. Gracias.